Tenemos 22 personas. Bien, bienvenidos a la clase del 9 de diciembre del 2020. La clase de bases teóricas 3 y estamos en el segmento de zoología. Entonces, el día de ayer nosotros habíamos revisado el caso de los moluscos y también habíamos revisado pulpos y calamares, que son los de la clase cefalópodos. Entonces, hoy vamos a, también habíamos visto lo que corresponde a los insectos y de todos ellos habíamos visto partes y características. Entonces, vamos haciendo un repaso, un repaso rápido de esto. Porque hoy pretendo cerrar con los midiápodos. Conversar algo del tema de las estrellas del mar y ya entrar a los tunicados, ¿no? Que es el antecesor del vertebrado. Ya estamos en la última parte del árbol fila. Entonces, veamos a Andy. Andy, ¿qué característica tienen los moluscos? ¿Qué característica recuerda Andy que tienen los moluscos? Pueden escribir por si acaso en el chat. Lo importante es la participación. Si no tienen audio, pueden escribir. Andy Gutiérrez, por favor, responda. Característica de los moluscos. Máster, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Si gusta o se le hace más fácil, escriba por chat. No importa, lo importante es que participe. A ver, hasta que Andy arregle su problema, ayúdele. ¿Se puede contestar? A ver, ya, Andy ha contestado. Tienen manto, correcto. Esa es una de las características, ¿no? Ellos tienen manto, que es como una especie de capa en la superficie. Y normalmente el manto le sirve justamente para unir a la estructura del caparazón, ¿no? De la concha que los caracteriza, los moluscos. Tienen celoma también. Celoba, perdón. Dayana, gracias. Ayúdenle, Gabriel Cedeño. Bueno, ¿cómo comen lo que tienen o qué sistema ellos usan para alimentarse? Aquí hay una respuesta. Vamos a leerlas, pero ayúdenle, Gabriel Cedeño. ¿Cómo los moluscos se alimentan? ¿Qué es lo que ellos tienen? Por ejemplo, veamos en el caso de los caracoles, que son de la clase de asterópodos. ¿Cómo ellos se alimentan? ¿Qué mecanismo usan? A ver, vamos a ver esos... Vamos a ver el chat. Cristian Carriel ha respondido. Tienen una rádula, correcto. Para despegar alimentos. Ellos raspan, ¿no? Acuérdense que la rádula tiene una especie como de banda flexible. Una banda flexible que tiene unas espinas y esas espinas rascan o raspan hojas, ¿no? O las mismas piedras donde ellos, o las superficies por donde ellos van. Otra característica, leamos lo del chat. Ya, Jonathan García dice son invertebrados. Todos los que estamos viendo en este instante son invertebrados, pero aterricemos a las características específicas de los molucos y de los gasterópodos. Tiene... A ver, ¿esta persona quién es? Vamos a abrir esto. Claro, dice que tienen un sistema correcto. Es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la sangre de ellos rodea a sus órganos. Esto nos respondió Martita Cajamarca. Muchas gracias. Este... Mis también los molucos están protegidos con conchas duras de carbonato de calcio. Correcto. Muchas gracias, Yelania. Luisa dice tienen el cuerpo protegido por la concha o el caparazón. Más que puede ser de que tienen el cuerpo blando, por eso tienen esa concha que los protege. Correcto. Ahora, acuérdense que también ellos tienen por debajo, en el caso del gasterópodo, que son los caracoles, tienen un pie. Y sobre... Y por ese pie, ellos... O gracias a ese pie, ellos van arrastrándose, ¿no? Y por supuesto, Luisa toca el caso de los pulpos. Entonces, ¿qué pasa con los pulpos? El pie se ha hecho, en cambio, un tentáculo. Se han hecho extensiones. Entonces, esas extensiones también tienen, a su vez, un sistema de ventosas en la parte inferior. Y esas ventosas les sirven justamente para ellos poder impulsarse. Inclusive les permite evacuar como especies de chorros de agua. Es un sistema de propulsión, ¿no? Ya, Luisa también responde que las rádulas sirven para romper la comida, ¿no? Y dejarla en trozos. Y tiene un cuerpo blando de simetría bilateral. Erika también responde, ¿no? Que la rádula despega los alimentos, como por ejemplo, el alga de las rocas. Muy bien. Ya, entonces, nosotros ya habíamos hablado de los caracoles, los gasperópodos. No se olvide que ellos también tienen, tienen gónada y tienen un sistema de cordón nervioso. Y el sistema de cordón nervioso, ese sistema de cordón nervioso está conectado justamente al cerebro, el cordón nervioso. Y hay ganglios distribuidos por todo el cuerpo, ¿no? Del, del, del gasterópodos. ¿Qué más nosotros hemos tratado? El tema de los insectos. Entonces, los insectos, ¿qué características tienen los insectos? Veamos los insectos. ¿Qué tipo de esqueleto tienen los insectos? Ayúdenle, Denise Garaycoa. ¿Cómo se llama el esqueleto de los insectos? Yoselin Acebo responde algo que es más preciso, ¿no? Un anillo periesofágico, cosa que le rodea esta parte, ¿no? Y ese anillo periesofágico le rodea el tubo digestivo, correcto. Eso en el caso de los moluscos. Ya. A ver, escuchamos a Denise. ¿Qué tipo de esqueleto tiene y cómo se llama? Ya ha respondido Martita. Pero escuchémosla a Denise. O que por lo menos Denise escriba. ¿Cómo se llama la estructura que rodea al insecto? John también responde y es correcto. Nada, señorita Denise. Señorita Garaycoa. Sí, correcto. Ya, pero lo que ocurre es que todos tienen que participar. Pues Martita y John mencionan. Y me imagino que Yelania también tiene la respuesta correcta. Es el exoesqueleto. El exoesqueleto. El exoesqueleto. Ya, entonces, ¿cuál es la función del exoesqueleto? Ayúdenle, Érica Miranda. Sí, máster. Ya, ¿para qué es el exoesqueleto? Este, bueno, un exoesqueleto de quitina es un cuerpo dividido en tres partes, como la cabeza, el tórax y el abdomen. Correcto, ya. Pero, ¿y para qué le sirve el exoesqueleto a él? A los exoesqueletos. Para protegerlos. Correcto, es una especie como de armadura. Es una protección a todos sus órganos. Por un momento, usted póngase en el sitio de un saltamonte. El saltamonte le toca brincar. Pero ese salto no significa que lo deje exento de caídas o de golpes. Golpes, sea contra la propia tierra o contra la siguiente rama o planta que por ahí lo tropiece. Entonces, si él brinca permanentemente y se golpea y no tuviese esa armadura, probablemente una de esas caídas o de esos golpes le representaría la muerte inmediata. Entonces, para eso le sirve el exoesqueleto. Le sirve como un sistema de protección a sus órganos. Como dice Erika, el insecto tiene sus partes claramente divididas. Entonces, tiene la cabeza, el tórax, el abdomen y no se olvide las patas, ¿no? Tiene su... ¿Cómo es la estructura de sus patas? De estos insectos. A ver... ¿Tienen tres pares? Son articuladas. Correcto. Pensemos de una manera genérica. No lo definamos por número. Porque finalmente ellos pertenecen a la clase de artrópodos. Ese es el concepto macro de ellos. Y dentro de los artrópodos tenemos a los insectos, a los arácnidos y a los crustáceos. Entonces, pensemos siempre en ese concepto macro. El concepto macro es... El artrópodo tiene patas articuladas. ¿Y qué otra característica? ¿Qué son esas patas? Son rígidas. A ver, ayude Laisa, Mora. Que no la hemos escuchado. Laisa, por favor. Buenas noches, Laisa. ¿Cómo son las patas de estos artrópodos? Son rígidas. Son rígidas. ¿Sí o no? No, las patas no son rígidas. Son flexibles. Recuerde usted que tienen esas especies como tipo bisagra. Esa flexibilidad es lo que le permite a ellos moverse. Claro, porque tienen articulación. No, correcto. Entonces, las patitas son flexibles. Hay otros comentarios, ¿no? Por ejemplo, Jocelyn... Jocelyn habla... A ver, veamos. Jocelyn Acebo dice que una de las características de los insectos es que son ovíparos. Otra... Bueno, Yelana que menciona que el exoesqueleto tiene una función protectora. Correcto. Ese punto que dice Yelana es importante. El exoesqueleto también cumple la función de qué? De evacuar o de intercambiar gases. Recuerde usted eso. Entonces, tiene la función también de la respiración, ¿no? Hay intercambio de gases. A ver, Cristian Carriel sirve de sostén para todo el cuerpo. Y Luisa dice que permite un movimiento preciso y veloz. Ese es el tema de las patas, ¿no? De las extensiones que ellos tienen. Y Erika menciona el tema de los ojos compuestos. Eso no lo habíamos revisado, pero sin embargo, estos ojos, los ojos de los insectos son compuestos y además ellos tienden a poseer un sistema sensorial. Sensorial y es un sistema sensorial, táctil y muy agudo. Son muy sensitivos ellos. Maestra Jessica, disculpe, hay dos compañeras en sala de espera. Todos han ingresado. No tengo a nadie en sala de espera. No hay nadie en sala de espera. Todos han ingresado. Están 23 personas. ¿Quiénes son los que están? Adrián Navarrete, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Jason Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Luisa Vera, Marta Cajamarca, Mabel Lissambrano, Rudy Lucín, Guillermo Malagua, Wilfrido Payo y Elana Figueroa. Ah, es Guillermo Arboleda y Denise Garaycoba. Denise se ha conectado y se desconectó. Máster, unas noches. La compañera se salió de clases porque tenía problemas de conexión. Miss, mil disculpas. Yo también tengo problemas de conexión. Hay una tormenta eléctrica ahorita. Yo vivo al lado de un río. Hay hartísimos rayos y está que se me va el internet. Ya, no importa. Lo importante es que usted aparezca, señora Arboleda. No, no puede. Sí, mija, aquí estoy, aquí estoy. No puede. Buenas noches. Yo también tenía problemas de conexión. Supo que me había preguntado algo, por eso no puede. Es la lluvia. Es la lluvia. Usted, señorita Denise, es una persona constante. Y todos sabemos quiénes se conectan. Porque yo siempre leo las listas. El tema es, por ejemplo, aquellos que no se conectan. No, entonces ese es el problema. Además, recuerde que no estamos conectados todas las horas. Porque de acuerdo al reglamento solo nos piden que nos conectemos un 30%. Bien, entonces continuemos, ¿no? Continuemos con esto. Estábamos hablando del sistema sensorial de los insectos. Entonces, es un sistema sensorial táctil, muy delicado. Y los ojos son compuestos. Veamos la, o compartamos ya la última parte de esta presentación. Con respecto al tema de los arácnidos. Entonces, la mayoría de los arácnidos son depredadores carnívoros. Y comprende este grupo a los ácaros, las garrapatas, los escorpiones, las arañas como tal. Ellos, efectivamente, tienen ocho patas. Y ellos normalmente tienden a consumir sangre. La mayoría de ellos también tiene un sistema en la cual usan un veneno paralizante para sus víctimas. Y con ese veneno paralizante que ellos segregan, ellos pueden capturar a la presa y, por supuesto, devorarla. ¿Qué más podemos hablar de los arácnidos? Los arácnidos normalmente tienen tráquea, pulmones y algunos tienen ambos casos. Ahí tenemos una foto de los arácnidos. O una figurita de los arácnidos. Había también la particularidad de que ellos tienen ojos compuestos también. Y también tienen el exoesqueleto del cual hemos venido conversando. Y qué más podemos mencionar de los arácnidos. Los arácnidos normalmente tienden a tener estructuras flexibles. Y además es una estructura que se la define como especializada. Porque ella contempla justamente la segregación de estos líquidos venenosos con los cuales capturan a las presas. Hay una especie que en realidad se nos está quedando de lado que se le denomina el miriápodo. Y los miriápodos, dentro de esta subclasificación de artrópodos, ahí tenemos el caso de los cien pies y de los mil pies. Ellos también tienen claramente su cuerpo dividido en cabeza, en tronco, tiene sus patas y, por supuesto, tiene los ojos. Acá hay un... Ay, señor Bone. Entonces, ellos normalmente tienen dos antenas y, por supuesto, tienen más de diez patas. De ahí se les deriva el nombre, ¿no? De cien pies o de mil pies. Y además, el cuerpo de ellos, o el tórax, está formado por la unión de anillos. Ahora, cuidado, ¿alguien cree que los miriápodos pertenecen al grupo de gusanos segmentados? Aparentemente, nosotros podemos creer que es un gusano, pero en realidad ellos son del grupo de los artrópodos. Porque ellos tienen antenas y porque además de eso tienen patas. Tienen más de diez patas. El cuerpo efectivamente está formado por estos anillos o estas uniones, ¿no? Pero ellos pertenecen al grupo de artrópodos. ¿Qué otra característica importante ellos tienen? Bueno, ya sabemos que la característica de los ojos son ojos tipo compuesto. Y en cuanto a su régimen alimentario, ellos aprovechan normalmente la hojarasca. Ellos también aprovechan restos de hojas, ¿no? O pedazos de tronco, ¿no? Que quedan en los hábitats. En el caso de los cien pies, por lo general son carnívoros. Y ellos capturan a sus presas. Y entonces sus patas ejercen la función como una especie de garfio. Y con esos garfios filosos, ellos le inyectan el veneno a la presa. Para poderla capturar y para poderla digerir. Veamos el tema de los crustáceos. Ya nos estamos acercando prácticamente a la última parte. Y con esto luego vamos a pasar a los anfioxios y tunicados. Entonces los crustáceos en su mayoría son acuáticos. Estos crustáceos normalmente los podemos encontrar tanto en aguas dulces, como en aguas saladas y aguas salobres. Aguas salobres como por ejemplo los pantanos. Ahí tenemos el caso de los cangrejos, ¿no? ¿Cuáles son los crustáceos? Ejemplos de crustáceos. Cangrejos, langostinos, langostas. Los famosos percebes. Y con respecto a su tamaño, ellos pueden variar. Ahora, recuerden que tienen un exoesqueleto que también tienen que mudarlo. Y que por supuesto esto implica un mayor gasto energético. Porque tienen que consumir aminoácidos, azúcares. El tema de la producción también inclusive de quitina, ¿no? Para poder endurecer. Entonces hay toda una variedad con respecto a su tamaño. Nuevamente, tenemos la flexibilidad en sus extremidades, ¿no? Que los caracteriza. Para el caso exactamente de los cangrejos, por ejemplo, o de las aibas. Nosotros observamos que ellos tienen branquias. Entonces, las branquias son característica única de aquellas especies que viven en la parte acuática. Y ellos normalmente exponen en el agua la superficie del tejido, en los vasos sanguíneos. De manera que cuando ellos están en el agua, por supuesto, permanecen hidratados. Pero cuando están fuera del agua, ellos empiezan a experimentar una situación de deshidratación. Pero, sin embargo, gracias a la protección de esa superficie del exoesqueleto que le permite humedecerse del entorno, gracias a eso ellos pueden recuperarse fácilmente. Y, por supuesto, ellos pueden respirar a través de esas branquias. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a los crustáceos? Bueno, ya sabemos que los crustáceos tienen ojos compuestos, ¿no? Y que estos ojos compuestos tienen bastante similitud con respecto a los insectos. Ahí tenemos una foto de los crustáceos. Bueno, ya esto queda para el repaso, ¿no? Los gusanos redondos y los segmentados. Los gusanos redondos. Aquí está la última parte que son, en realidad, los equinodermos. Entonces, los equinodermos es un grupo Ya, aquí están. Entonces, los equinodermos también forman parte de la evolución de este árbol fila. Y ellos, por ejemplo, tienen como característica que pueden nadar libremente sus embriones. Además de eso, ellos también tienen simetría radial. Unos ejemplos de equinodermos Están Las estrellas de mar Están los pepinos de mar Los erizos de mar Las aufiuras Esto que Tiene una apariencia como de roca Pero en realidad se le llama el dólar de arena Hay lirios también de mar Y esos son el grupo de equinodermos Entonces, los equinodermos adultos normalmente tienden también a ser o a tener un un comportamiento sécil No nadan a grandes velocidades Y ellos pueden permanecer, por ejemplo, en una roca o en un banco de coral Ellos permanecen lo que el texto le llama de manera pasible Ellos no tienen en definitiva cabeza Sin embargo Sin embargo Ellos tienen un orificio y me voy Prefiero irme a esta última lámina en donde ustedes pueden apreciar la boca en la parte reversa de una estrella de mar Y justamente por ese orificio que le llama la boca no solamente ingresa el alimento como tal sino que ingresa el agua Y en la boca de la estrella de mar existe algo como una especie de sistema criboso Hablo del sistema de cribas Se acordarán ustedes el semestre anterior que hablábamos del sistema de tubos cribados de las plantas y decíamos que es un sistema que se parece mucho como una especie de sedazo o de cernidera Claro que en el caso de la estrella de mar es diferente porque este sistema no permite que por ejemplo ingresen pedazos de de piedras o restos de arena sino que permite que ese sólido no deseado se se quede fuera del sistema ¿no? ¿Qué más tiene el la estrella de mar? La estrella de mar tiene los pies tubulares así lo define así lo definen las extensiones o los brazos tienen pies tubulares ahora estos pies tubulares son justamente o están ubicados o son esos pequeños puntos que ustedes ven en la parte inferior de los brazos tienen bastante semejanza como a unos poros unos poros salientes esos son los pies tubulares y los pies tubulares les sirven para darle a la movilidad ahora no con esto vuelvo a insistir es que ellos pueden bueno en la serie cómica del bug esponja con el patricio que está caminando pero las estrellas de mar como dijimos hace unos instantes ellos tienen un comportamiento cecil puede movilizarse si gracias a los pies tubulares que existen en los brazos o en sus extensiones pero no nadan grandes distancias ni a grandes velocidades esos son esos pies tubulares tienen semejanza a pequeños cilindros y estos cilindros muy pequeños tienen como característica una especie de sistema de succión que ocurre con respecto al sistema vascular de ellos el sistema vascular es de característica acuosa y además eso también les permite a ellos respirar y capturar el alimento gracias a la existencia de este sistema vascular por acá tenemos el sistema vascular bueno esa es la simetría esa es la simetría y acá está la ya nos quedamos acá les decía que la entrada del agua es justamente ese orificio que le llama boca y es exactamente una abertura una abertura que posee una placa cribosa y por supuesto la entrada del alimento que se produce por ahí va canalizándose hacia lo que es el esófago es un canal un canal anular ¿no? que rodea el esófago y de ahí se ramifica a todo el sistema de canales radiales ¿cuáles son los canales radiales? justamente las líneas más oscuras que ustedes divisan en la parte en el reverso de los brazos de la estrella de mar pero por supuesto en el interior pues ¿no? el canal radial no está expuesto al exterior es ya en el en el cuerpo musculoso de la de la esponja entonces por esos canales radiales es que también este esta esponja o estos equinodermos en realidad estos equinodermos absorben el agua y el alimento ¿qué más podemos mencionar con respecto a las estrellas de mar? la adherencia tienen una capacidad de adherencia muy fuerte por lo tanto ellos también liberan presión y es justamente a través de estos cilindros que le llaman los pies tubulares ¿qué más podemos hablar con respecto a los equinodermos? los equinodermos tienen también un sistema nervioso un sistema nervioso pero no hay un cerebro diferenciado como tal ellos no no tienen ese sistema de de cerebro diferenciado como en el caso del gasterópodo sin embargo el sistema nervioso de ellos está distribuido en todo hay anillos nerviosos que ellos inclusive poseen ¿no? los equinodermos y estos anillos nerviosos normalmente están rodeando el esófago y los nervios radiales nuevamente los nervios radiales están distribuidos en todo a todo lo largo de los brazos ¿no? o de las extensiones de las estrellas de mar en este caso bueno ¿de qué se alimenta frecuentemente una estrella de mar? se puede alimentar de pequeños moluscos por ejemplo puede alimentarse de pequeños mejillones sin mayores problemas ya hablamos sobre las células sensoriales que estaban distribuidas por todo el cuerpo de manera que en el celoma usted tiene todas esas células sensoriales dispersas hay también intercambio gaseoso y ese intercambio gaseoso la única salida existente es a través de los de los pies tubulares esos pies tubulares que como tal les mencionaba están situados en el reverso de los brazos de las estrellas de mar y por supuesto en estos pies tubulares ellos no solamente liberan presión sino que además también tienen la función de liberar fluidos también poseen branquias de piel no hay algo como algo definido como en el caso de los por ejemplo de los cangrejos o de la jaiva ellos en cambio los equinodermos tienden a presentar pequeñas branquias de piel en el caso de los pepinos de mar en cambio ellos tienen canales canales o tubos respiratorios en el caso de los pepinos de mar y por por supuesto la mayor parte de ellos tiene una reproducción pero es a través de la liberación de óvulos y de espermatozoides a lo largo de toda su vida acuática esas son las características por ejemplo de los equinodermos y en particular hemos hablado de las estrellas de mar los equinodermos ellos si tienen un endoesqueleto y ese endoesqueleto en cambio está conformado por placas cribosas recuerda que todas estas especies que tienen endoesqueleto y exoesqueleto ellos usan muchísimo el carbonato de calcio ¿por qué? porque ese es un bueno en el caso de los insectos el tema de la quitina pero en el caso de los acuáticos en particular de los equinodermos ellos emplean mucho el carbonato de calcio ese es uno de los elementos esenciales para la vida porque el carbonato de calcio no solo lo asimilan como parte del endoesqueleto sino que además le permite fortalecer otras funciones un ejemplo el tema de los pies tubulares entonces el tema de los pies tubulares claro que es flexible y por supuesto que le permite la movilidad en este caso la estrella de mar pero el carbonato de calcio es un elemento fundamental para el desarrollo de las especies entonces las protuberancias también que ellos tienen esos brazos también forman parte de la asimilación del carbonato de calcio y finalmente la consistencia como tal de estas especies está vinculada al elemento ¿no? bien hasta ahí nosotros cerramos con lo que corresponde artrópodos con lo que correspondía también a los equinodermos artrópodos equinodermos todo lo que es la variedad de insectos los cefalópodos también hasta ahí hemos cubierto todo el conjunto de ramificaciones del árbol fila de animales lo que viene ya es un antecedente al tema de vertebrados entonces ¿cómo les vamos a cómo se van a llamar ellos o cómo se llaman ellos se llaman los cordados y los cordados es una ramificación última que le denominan en el árbol filum cordata o chordata y dentro de este filum cordata están los tunicados los anfioxios y los vertebrados la apariencia de este grupo de especies tiende a ser como un pez o un renacuajo de una rana entonces por ejemplo los cordados se caracterizan por tener algo llamado notocordio tienen un notocordio tienen un cordón nervioso y tienen hendiduras branquiales y tienen una cola esa es la característica en general por eso se llaman cordados ese notocordio señores y ese cordón nervioso al cual hace referencia es justamente un un antecesor a lo que nosotros conocemos como columna vertebral o como médula como la médula raquidia es un antecesor por eso es que en el árbol fila evolutivo de animales a ellos ya los ponen como antecesores de los vertebrados inclusive ya hace referencia a los mismos peces como tal que tienen que tienen toda su estructura y ellos tienen una pequeña columna entonces el notocordio normalmente tiene forma de cilindro y es un cilindro flexible y además está distribuido a lo largo del cuerpo de estos animales o de estas especies mientras que el cordón nervioso en cambio está situado en la parte dorsal del cordón nervioso y está también distribuido o conectado con el tracto digestivo entonces ahí hay una parte que es como un hueco y entonces este cordón nervioso vuelvo a repetir e insistir es lo más parecido o lo más próximo a lo que nosotros conocemos como nuestra médula nuestra médula raquid por eso en este grupo de especies de cordados esta parte es hueca las hendiduras branquiales por supuesto le sirven para el caso de los acuáticos estos son animales acuáticos y ellos también tienen diferenciado la boca y el ano los tienen separados su terminación última siempre será una cola y eso se encuentra en la parte posterior última de su cuero ya cerca del ano como tal esos son los bordados vamos a dejar hasta ahí el tema y ya mañana veremos por ejemplo tunicados y anfioxios veremos los tunicados y anfioxios y pasaremos a ver el tema de los peces cartilaginosos por favor señores abrir su libro de auders y estamos en la sección o en el capítulo del reino animal y estamos viendo los invertebrados los que puedan prender su cámara por favor háganlo para hacer la la foto del curso ah yonata garcía pregunta por qué son compuestos nosotros tenemos una estructura simple y única simple y única refiriéndonos a una sola masa con respecto al globo ocular en el caso de ellos tienen inclusive visión compartida no tienen como nosotros una una sola retina no no presentan eso es un ojo simple el caso de ellos es de ojo compuesto en el cual tienen visiones compartidas inclusive las segmentaciones de sus ojos también es diferente a eso se refiere con el término de compuesto la foto del curso un ojo de un ojo de 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 Nueve y diez. Nueve y diez. Nueve y diez. Nueve y diez. Bien, esta presentación la voy a subir el día de hoy, pero como les expliqué, eso es tomado del mismo libro de Audersin. Entonces, por favor, los invito a que ustedes abran su librito de Audersin y vayan respondiendo ya las preguntas que se encuentran al final. De ahí va a salir el banco de preguntas del capítulo del capítulo del reino animal. El capítulo del reino animal y estamos viendo, claro, esto es parte de tendencias evolutivas, ¿no? De todos los planos corporales de los animales y estamos viendo los invertebrados. Hay unos casos de estudio también que van a quedar de tarea. Entonces, estos casos de estudio, como por ejemplo, disminución en los anfibios, eso va a quedar como tarea. Y no se olvide que al final están los conceptos clave. Los conceptos clave de los insectos, de los arácnidos, de los artrópodos, asimismo de los moluscos y de los equinodermos. Las preguntas de opción múltiple de seguro van a ir transcritas en su banco de preguntas. Así que, por favor, ustedes vayan ya respondiéndolas. En la parte última del capítulo dice revisión de conceptos. Por ejemplo, le pregunta, ¿cuál de los siguientes animales tiene simetría radial? Le pregunta, a medusa, anémona, todos los anteriores, estrella de mar. Vaya respondiendo, por favor, todas esas preguntas. Eso se va a ir subiendo al banco de preguntas. Y el caso de estudio, los casos de estudio que van a quedar de tarea. Y vamos a, claro, prácticamente ahí ya cerraríamos lo que es el... En el primer parcial, vuelvo a insistir, va a ser el más sencillo. Porque recuerda que es unidad 1 y unidad 2. ¿Cuál es la unidad 1? Lo que es la parte de genética, las leyes de Mendel. Y la parte de zoología, que es todo lo que corresponde a invertebrados y a vertebrados. Vamos a llegar también y veremos algo de respuesta de animales con respecto al medio. Y hasta ahí llegará su primer parcial. Ya el segundo parcial sí lo vamos a dejar completamente para lo que corresponde a la química orgánica. Y los famosos procedimientos de análisis en laboratorio. Así que, por favor, apunten a obtener el mayor rendimiento en esta parte del primer parcial. Porque es una cuestión más teórica, ¿no? El tema de genética y de zoología. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós mediante. Mi jésica. Por si acaso, bueno, no. Un favor que le he pedido de parte mía. El deber que acaba de mencionar sí nos da un poquito más de tiempo. Porque yo al menos estoy trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y llego a la casa y, bueno, todavía ni siquiera tengo terminado el primer deber. Entonces, sí, le pediría el favor que este deber que acaba de decir. Si nos da un poquito más de tiempo. ¿Casos de estudio? Claro, los casos de estudio quedarán para después del nuevo año, ¿no? O sea, el 3 o el 4. O sea, la primera semana de enero. Porque prácticamente con los casos de estudio y algo más de reproducción, hasta ahí llegamos primer parcial. Porque ya leyes de Mender tenemos completos y con eso ya hemos cubierto todo. Ya, mis muchas gracias. Por favor, pones a estudiar y a revisar esos consejos. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana.